Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Bonitos y bonitas, el día de hoy vamos a iniciar un vlog super chavera y super divertido por la ciudad de México Hola amigos Hola, son las 5 de la mañana Y acabamos de llegar, bueno acaba de llegar el señor Armando Arturo Arturo, Arturo es la persona que me va a llevar hasta el hotel y pues ya Ya estamos en el hotel, les presento a Viridiana Ella es la persona que me recogió con la que tuvimos el contacto ¿Y qué les parece? Ay, el libro, por fin tengo el libro en las manos de Benito Taibo, camino a Sojum o Mundo sin Dioses Aquí estoy con mi amigo Héctor Canza La amo con todo mi corazón, no tiene ni idea de lo hermosa persona O sea, uno de los mejores canales de Booktube es Héctor Pues yo hago de todo un poco, pero Héctor hace unos videos increíbles Se los recomiendo mucho en la caja, se los voy a dejar el canal Ay, te amo con todo mi corazón, te quiero ir a mi casa para siempre Aquí todos ellos, allá se los voy a presentar de poquitos Hacen parte de la comunidad de Booktube Y en este momento pues estamos en la biblioteca de la UNA Es uno de los mayores acervos de libros que existen en toda América Latina Ahorita nos van a recibir para hacernos una visita guiada Porque vale la pena conocer toda la biblioteca Aquí pasó sus últimos años el escritor colombiano Gabriel García Márquez Gasta 144 Fuego Oye, pues le dejó dinero su libro O sea, si vendía Amigos, aquí sí se consiguen los cómics así de Walking Dead Como si nada, el colombiano A ver, ¿qué te parece este? Juan José es el arte Qué lindo Nadie es inocente Mira, estas ediciones de cómics tan lindas Y súper pastadura Ajá, súper vale mucho Aquí está Viri, está Mariana, está Vale Bigote Y está Clara Hola ¿Y Alberto? ¿Qué piensas de ese libro? No sé, o sea, este como que se ve raro, ¿no? Sí Se ve como que va a ser el éxito El éxito Va a ser un clásico de la literatura mexicana Un gran exponente a Alberto Villarreal Así, sí Un gran exponente a la literatura contemporánea, juvenil mexicana Es muy guapo ¿Te parece conocida esa cara? No, no, no ¿Te parece conocida esa cara? No Miren todas las cosas que venden acá de Harry Potter Soy tan fan Ay, no Aquí han estado escritores como Carlos Fuentes Antes de morir, Javier Velasco, José Saramago Apenas estuvo, no sé si conocen a Irving Weiss El escritor de Transporting Tuvimos aquí 600 personas Han estado rockeros Han estado ilustradores como Gisitrino En fin Pues es un espacio bastante plural Muy abierto Como les decía Para todas las editoriales que nos proponen cosas Y para todos los contenidos Nos dieron regalitos de Gandhi A ver, ¿dónde está por lo que es? Es un libro Ok, ¿de Gandhi? Ok, qué chévere Mires negro por dentro Como tu alma Ok, bueno Pues ahora Estamos a punto De ir a visitar A Elena Poniato ¿Qué? Vamos a ir a su casa Y vamos a tener Algún detalle Para ustedes Y nos la vamos a pasar muy bien El sueño de todos O sea, qué Qué increíble Todos quisiéramos ganar esto En nuestras vidas En todo Miren qué casa tan Por Dios Hola, ¿qué tal? Como ya sabes Y ya te contó Loelia y René Ya vino uno de los grupos Son chicos que Hacen Promoción de la lectura En internet Ajá Y entonces, bueno Pues todos son lectores Vienen de diferentes partes Del país Vienen acá de Monterrey Claudia Raiza Y Sia viene de Colombia Clara viene de Guadalajara Pero, ¿cómo hace Para que estas historias Reales tan fuertes Pasen a hacer Estas obras Que usted hace Sin sentirse Como emocionalmente movida? Bueno, la noche Tlatelolco Fue a partir Del 2 de octubre A mí me llamaron Me dijeron Elena Este, están perforadas Todas las puertas De los elevadores Están perforadas Este, las Las escaleras Hay sangre Están rotos Todos los vidrios De las tienditas Que estaban Debajo de Tlatelolco Porque es un Conjunto habitacional De la tintorería De la cafetería Y tienes que ir a ver Y porque Ahí acaba de haber Una masacre Entonces yo En esa época No podía ir Porque yo acaba De tener El 4 de junio Un niño Pero sí fui Entre Pues una Una amamantada Y otra A las 6 de la mañana Y sí me espanté De ver Que estaban ahí Los tanques No había luz Y escuché A un soldado Que había tomado Estaba metido En una especie de En esas casetas Que hacían antes De teléfono Y nomás decía Pásame al niño Hombre no seas mala Pásame al niño No sé cuánto tiempo Nos vayan a dejar aquí Pásame lo que es Al que Entonces eso me dio También una dimensión De que Pues que también Los soldados Pues tenían hijos Y que no estaban Tan contentos De estar en Tlatelolco Bueno amigos Lo que acabaron de ver Es que fuimos a la casa De Elena Poniatowska Y quiero entrevistar A alguien que es Súper súper seguidor Ven Los presentó a Lewis Lewis también tiene Un canal en Youtube Y le hizo una carta Súper linda Y se la puedo decir En persona Es que ¿Sabes qué? Esa carta la escribí Hace como unos 6 años O sea imagínate Yo jamás ¿O sea no la conocías? La había visto Pero como de lejos Y tenía una foto con ella Ok cuéntanos Cuéntanos por qué Están seguidor de ella Por qué la admiras tanto ¿Qué hace ella en México? Me mueven mucho Los temas sociales Me importa mucho Lo que pasa En mi país Pero o sea No nada más Como por decirlo Sino de verdad Hay algo en ver A la gente que vive En este país Y lo que pasa aquí Que está tan lleno De contrastes Digo Supongo que En tu país también Debe tener como estos contrastes Tan radicales De cómo se vive el día a día Sí Y ella sabe De verdad retratarlos De una manera tan bonita De que te puede contar Cosas tan sencillas Pero la manera de escribirlas Te lo vuelve fantástico Entonces soy súper fan de eso Uy gracias Bueno amigos Estamos en la biblioteca Vas con celos Es enorme Enorme O sea Miren nomás Todos estos son los tantos De libros que llegan Hasta el otro lado Es increíble Es enorme O sea Llega muy Muy lejos ¿Qué te pareció? Cuéntanos ¿Qué te pareció? Me ha sido increíble Estoy enamorada De toda la arquitectura ¿Ya te vas a tomar tu foto? Sí Preséntate Yo soy Zunan Del canal de Zunan J Hola Lectura Deliberada De Costa Rica Sí Otra chica muy increíble De Booktube en Costa Rica ¿Qué te parece este cambio? Esta persona en tu vida real Es casi real O sea Es un mito extraño ¿No? Y luego estamos aquellos Que a lo mejor no lo tuvimos Y luego también Descorazonadas Y Paco se vuelve humano Creo que esa es Esa es la cosa Con Corazonadas Que Paco se vuelve humano Hola Hola Alberto muy lindo Alberto muy lindo firmando los libros Tienes que mandar un millón de menú Amigos pero miren que bonito Fá está firmando su libro Mi libro El primer libro colombiano que firmó El primer libro colombiano que firmó El otro le firmó esto Ajá Y hoy amanece Perdón ¿Vieron eso? Hoy amanecimos y ya es un buen día Hoy vamos a ver a Benito Buenas noches también lo vimos Aquí está Clau Está Raisa Hola Y hoy vamos a la Casa del Lago Que es donde va a ser la fiesta Y vamos a entrevistar Y no sé qué más vamos a hacer hoy No lo han dicho Todo misterioso Todo misterio Pero ya veremos Sí Pues bienvenidos Espero que les guste la gente Y de aquí te puedes ir Estén los túneles Hasta el Castillo de Chapultepec O te puedes ir Al Zócan Que viene siendo Aquí en este espacio Los libros que tenemos Son los libros que tenía el maestro Márcio Báez en su casa Aproximadamente Un total de 30.000 libros Y en este lugar Específicamente Los libros que tenía Más cerca de su Escritorio Porque es lo que más me gustaba Esto es lo relacionado con México En este momento Nos estamos aproximando Por el Callejón del Amor Y me llamo ya Raida Muy contentada leyendo Por todo este material Que es sobre la diversidad sexual Que es el que está aquí atrás En ese stand ¿Qué tal? ¿Ya habías venido Alexis? ¿Y tú Viri? En esta esquina Están todos los libros Que le dedicaron Diferentes autores Al maestro Monsiváis De 100 años de soledad La primera edición Se lo dedicaba Por el maestro Monsiváis Para Carlos desde entonces Con todo el cariño Para Gabriel Al chivis Pero muchas gracias Espero que les haya gustado Esta idea La tuvimos combinando Desde hace un meses Fue un esfuerzo No nada más mío Es de todo el equipo De Planeta Bueno amigos Hoy terminamos Todo el book tour Hoy terminamos Todo lo que vinimos a hacer Prácticamente Y quiero contarles Que estamos en el parque De Chapultepec Por allá Al fondo Por allá se ve el castillo De Chapultepec Y lo más interesante Es que hay unos puntos Como que Tienen que ver Con el libro de Benito El de camino a Sognum O mundo sin dioses Miren Si ven Y como que todo el parque Tiene estas cositas Bueno no todo el parque Solamente como aquí Y ya Hola Vamos a tener Una aparición rápida De Benito Nosotros somos El primer grupo Que va a hacer La entrevista Ah bueno De hecho se fue allá A Benito Porque allá va a ser En la casita Del lago Va a hacer la entrevista Y aquí tenemos A Lucía Lorena Es mi tocalla Arreglarme Pues sí Acá todos Nos estamos tomando fotos Bueno Quiero que te presentes Vale Hola buenas tardes Soy Valentina Del librero de Valentina Ajá La mona toma unas fotos Está contratada oficialmente Me encanta la mona vlogger A ver Tú no te has presentado Yo no me he presentado Es cierto Es cierto A ver presentate Hola Yo soy Amet Albirve Mi canal es Amet Albirve Ah sí Sí Exacto Todas mis redes sociales Básicamente Por supuesto Y pues acá andamos Hablando de libros Hablando de libros No se ve ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Hola yo soy Hablo bajito Me llamo Mireya Y Mona es la mejor Dirigiendo fotos Para la arepa Donde posar Hacia donde ver Para donde voltear Todo O sea la gente Ya va a estar diciendo Como quiero que la mona Me tome fotos Danos trupe sobre eso Sobre cómo posar En las fotos ¿Qué tenemos por acá? Oigan quiere que sepan Que yo seguía Ah para que leer Y él no sabía Que yo lo seguía Imagínense Con la encargada también De traernos aquí A toda esta experiencia ¿Qué opinas de la experiencia? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Cómo fue? ¿Contento con el resultado? Sí, me gustó muchísimo Súper contento De que todos hayan venido O sea que así se pudo lograr Al final Que todos pudieran buscar Un huequito en su agenda Y darse una vuelta aquí a México Para el Benefest Sí, el Benefest Me encantó el nombre Y el Booktour Y el Booktour MX Y hashtag Mundosindioses Hola Colombia Y Clarita Hola chicos Mi nombre es Alberto Villarreal Soy de México Tengo 23, 24 años Es soltero El apodo es El chico más guapo de Booktour Escríbanla No, no es cierto El chico más guapo es Alexi Sí, sí, sí No, no es cierto No, habíamos presentado por aquí A Vale Bigotes Ajá, preséntate Ahora, ¿cómo estás? Vale Bigotes Bueno amigos Todos aquí hablan de libros Todos, todos, todos Aquí está Lucía Lorena También habla de libros Soy de Panamá Estamos muy agradecidos De lanzar esta novela Es uno de los libros más importantes Para Piranetas Lucía La mamá que viene Valentina Vete para acá Leo y Prima Alberto Villarreal Zuna Taña Ay, estoy clara Brenda Estoy logrando Clau Este Amel Que nos ayudaron ayer Raiza Vende para acá querida Raiza Está ahí también Clau Aquí está Vale Bigotes Ah, Brenda Creo que casi lo logro Ellos Son Vete Fernan Ajá Nuestro más joven youtuber Que tiene Se le está poniendo el pelo verde De tanto pensado Sin ellos Todo lo que hago De verdad no tendría sentido Son ese puente espectacular Maravilloso Agradezco de verdad En todo lo que cabe Esta labor espectacular Que estoy diciendo Hoy Digan lo que digan Quien quiera decirlos Está leyendo más que nunca En este país Mi gran medida es Gracias A estos chicos Así que Vamos a todos A veces Gracias No